Leonel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Danilo. Acá andamos, mirá, recuperándome un poco. Yo la verdad que no lo puedo creer, ¿eh? Mirá, como vos decís, Danilo, no hay palabras, no sé, pero yo voy a recalcar algo, Danilo. Un país que no cumple sus propias leyes, ¿cómo vamos a salir adelante? O sea, del momento que yo quiero, antes que me ponga más nervioso, quiero recalcar algo. Estos delincuentes robaron en la carnicería el colo, y a mí me habían entrado a robar el día anterior, porque coinciden todas las... ¿cómo es? Para vos el robo de este último de la semana fueron ellos mismos. Sí, sí, ahora te voy a explicar el por qué, ahora te voy a comentar. Le entraron al colo, el día siguiente me entran a mí, o el día anterior, ahora no recuerdo. Después, entre semana, viste, que me entraron a mí de vuelta, pero no se alcanzaron a llevar nada. Le entran a la panadería, el francés, lo que menos pensé que eran los mismos, te digo la verdad. Yo pensé que a mí me tenían acobardado de hijos que eran de por ahí. Y bueno, ayer a las siete y media, cuando se activa la alarma, te digo la verdad, Daniel, ¿sabés por qué llegué? Porque me siento tan perseguido que al lado de la puerta, cuando me voy a dormir, dejo los botines de trabajo, un pantalón y una campera para salir corriendo. O sea, no es vida, creo que esto no es vida, de dejarse uno preparado. La próxima creo que para llegar antes me voy a tener que acostar vestido, con botines, con campera y todo. Y bueno, te quería comentar que llegué al bar ayer a las siete y media. Nosotros nos fuimos a las cuatro y media de la mañana, porque tuvimos un cumpleaños ahí en el local. Cuando llego, era de día, la vecina de al frente que me decía, lo vi salir por el patio corriendo. Cuando dijo así y vi un vidrio roto, se me apagó todo y salí a fondo con la camioneta. Directamente no entré en el bar. Pegué la vuelta y lo empecé a seguir, hasta que lo seguí con la camioneta, se quiso entrar en la casa de él, se cayó porque, no sé, estaría medio drogado, no sé, borracho. ¿Para vos era un menor? A mí me dijo la policía que tiene entre 17 y 18 años, este que yo seguí. La cuestión que, bueno, trata de ingresar a su domicilio, se cae, sale corriendo, lo tuve que perseguir hasta el anfiteatro, del anfiteatro lo seguí por bajada a San Martín, se volvió a bajar, se tiró por esa bajada ahí, revolcándose, y la policía no llegaba, yo estaba enloquecido, bajo de la camioneta, con un garrote, te digo la verdad, y lo empecé a correr. Lo empecé a correr, me salió así de adentro y, bueno, hasta que llegó la policía, nos dirigimos al domicilio, que eran ahí, a metro, y, bueno, lo pudieron aprender. Yo te digo la verdad, se aprendió porque yo no me moví del lugar, y yo, de acá no me muevo, dije, hasta que no lo agarran porque ya no puedo más, no puedo vivir, ya no se puede más. Digo, si uno se pone a pensar y analizar lo que vos estás contando, es una locura. Es una locura. Porque, digo, pusiste en riesgo tu vida, no sabías si estaban armados. No, no sabía nada, pero, viste, cuando estás tan acobardado, Danilo, vos decís, la gente hasta me ha preguntado, y, pero, disculpadme, me dicen, y, pero, son medio boludos vos, que te roban, ¿qué te pasa? Dicen, siempre te van a robar a vos. O sea, o tenés algún problema con alguno, me han preguntado, ¿qué hice yo? Yo no tengo problema con nadie. Soy una persona común, los que me conocen saben quién soy. Yo a esto, aparte, ni los veo en la calle, porque esto, aparentemente, tienen la vida al contrario nuestra. Ellos trabajan de noche y de día, yo ando de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, digamos, entre mi trabajo y el bar. En una hora normal, que cualquier gente normal, digamos, tenga un trabajo, ando en la calle. Después, en la madrugada, no. Y te decía, Danilo, ¿por qué coincide? Porque en esta entresemana, cuando me quisieron entrar, que se activa la alarma, y me habían forzado de vuelta las rejas, en vez de los candados, no tenían para cortar candados, me rompieron los portones. Cuando estábamos ahí, que yo me tuve que poner a investigar yo, a ver las pisadas, todo eso, porque no me quería ir del lugar. Eran las 2 y media de la mañana. Y justo le digo a uno de los policías, le digo, mire, le digo, están acá cerca, le digo, si son los que yo digo, son siempre de acá atrás, y uno de ellos tiene el pie, tiene embarrado, porque había como una zanjita en el patio, y metió el pie en el barro. Y justo se ve que un patrullero, porque mandaron más reenfuerzo, pararon a dos sujetos en la bajada a San Martín. Ahí a minuto, digamos, de todo lo que está pasando. ¿Quiénes eran estos dos sujetos? Me dijeron ayer, pero no tenían prueba. Los mismos que entraron a mí, me entraron a la carnicería, y le entraron a la panadería. O sea que ellos también me entraron ese día, salieron caminando a los más panchos, y iban caminando tranquilos, pero no tenían nada como para agarrarlo. No habían sacado nada del barro. Ayer me sacaron con una bolsa de alpillera, dos botellas de champagne, dos botellas de vino blanco, y bueno, y mínimo, como es billete de cinco, Danilo, que hoy por hoy ni los dejo, pero después que me rompen un vidrio, dejarlo o no dejarlo, me da lo mismo. Me parece que me va a convenir más dejar 300 pesos, me parece, pegado en el vidrio, o una llave para que entre y no me rompa el candado, porque ya no sé más qué hacer. Lo de ayer, ¿por dónde accede, Leonel? Lo de ayer, saltaron la reja, porque no hay nada forzado. Con una barreta, allá en la casa, en el patio, tenía la barreta con la bolsa alpillera, que con la barreta es como rompe el vidrio, y quiso forzarme la traba de la entrada. Ajá. ¿Y por ese vidrio les permite el acceso, digamos? Exactamente. Rompe el vidrio y se mete adentro. Cuando vos estás en el domicilio, ¿salió alguien, alguien, este, había movimientos en la casa, mientras esperabas la llegada de la policía? No, 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 era un silencio total, bueno, salió, tengo que destacar, que después salió su mamá, la mamá de hijo que ya no sabe más qué hacer, y bueno, y después se dio acceso, digamos, al patio, a ver si estaba escondido como se suponía. Yo dije, yo lo vi entrar y todo, y encima saltó los patios, donde está ahí la cabaña, creo, en la mitad de la bajada de San Martín. Ajá. Él se tira por ahí al patio ese, y de ahí empezó a salir corriendo. Qué va. Y da acceso al patio de él, de este muchacho. Leonel, ¿y vos creés que es el mismo que estuvo implicado en el robo a la panadería y a la carrería? Me lo dice la misma policía, yo no es que creo que el mismo, Danilo. La misma policía me lo dice. Por eso estoy hablando tranquilo, o sea, yo nunca supuse, en mi mente digo, bueno, son hechos... Aislados. Aislados, hay delincuentes, yo la tenía con que, me tenían dijo a mí, pero ahora me doy cuenta que el que me entraba a mí le entró a la panadería, el que le entró a la carnicería... Sí, sí, y que vive cerca de tu negocio, digamos. Y que vive cerca del local, y que habían ido a la carnicería con una moto robada, o sea, y después de lo que me pasó ayer, a las siete y media de la mañana, que para entrar rompen un vidrio, ahí me doy cuenta que no les importa nada. Jamás pensé que iban a romper un vidrio de un comercio, porque ya es un delito mayor, pensé yo. Ya romper un vidrio, viste, no es como ir cortando un candadito y entrar. Ya romper un vidrio, digo, esto están dispuestos a todo. Leónel, ¿y la mamá te reconoció que había estado detenido durante la madrugada? Es que no, yo no hablé con la madre, te digo la verdad, Danilo. Yo en ese momento, yo tenía un garrote, era otra persona, que no quisiera hacerlo, yo soy una persona tranquila, pero ahí te das cuenta, Danilo, la violencia genera violencia. O sea, te empezás a transformar de algo que no sos, de tantos hechos que venís sufriendo, se te pasa en la mente, no sé, lo voy a esa noche, lo espero, y si lo espero adentro, Danilo, ¿qué pasa después? ¿Vos te pensás que yo le voy a hablar? Estoy seguro que si entra, le parto una silla en la cabeza, que lo agarro a sillazo hasta que no respira más, porque es la verdad. Estamos hablando de locuras que uno no tendría que ni pensar, yo tendría en este momento estar trabajando tranquilo, hablar del mundial, de la pesca que me gusta, ir a tomar unos mates con los amigos. Estoy todos los días hablando y los chorro, y los chorro. Mi nena tiene 10 años, 9 años, está traumada ya, lo único que sabe, y papi, y tocó la alarma del bar, me dice, y ayer, el robo de ayer, cuando llegamos al bar, ella no le quise decir nada de esto. Apenas vio que falta un vídeo que yo le tuve que poner una placa de durlo, me dice, ¿qué le pasó a la puerta, papi? Le digo, nada, se abrió y se rompió sola con el viento, y si no hay viento, ¿quién fueron los chorritos? Me dice. Qué bárbaro. O sea, es una cosa de loco, Danilo. Lo más preocupante de esto, disculpame, Danilo, después me voy a olvidar, ¿sabés lo peor de esto? Que quiero que lo sepa la comunidad, porque veo que todos están tranquilos, nadie hace nada. ¿Qué pasa que los agarran y los largan? Yo quiero saber qué pasa, porque yo ayer llamé a las 7 de la tarde, estaba en el bar tranquilo y estaba hasta contento que pude, digamos, seguir y que agarraron a uno, ¿no? Yo dentro de todo digo, bueno, estoy contento, tranquilo. Cuando llamo a la policía a preguntarle, le digo, soy el dueño, así y así, de Baritalia, quisiera saber si sigue aprendido el muchacho de esta mañana a la mañana temprano. No, negativo, me dice, al mediodía se largó. Ah, se largó para mirar el Mundial, le digo, seguro. O sea, ¿qué está pasando, Danilo? O sea, no, yo no sé qué está fallando acá, la policía los agarra y quién es el que los larga. Eso era lo que te iba a preguntar, digo, ¿qué pensabas sobre esta situación? Porque, a ver, en principio, ¿cómo evaluás el accionar policial teniendo en cuenta todo el trabajo que vos hiciste que termina posteriormente en la prensión? Eso por un lado. Y segundo, ¿qué conocimiento tenías? Justo iba a preguntarte respecto de esto porque, digo, con todo lo que vos nos estás contando, el sábado a la madrugada los detienen y a las pocas horas los liberan porque son los mismos que cometen el robo en tu negocio. Exactamente, exactamente. Entonces, como le dije a la misma policía, le digo, ¿cómo no van a agarrar coraje esta gente si entran y salen cuando quieren? Esto es lo peor que pueden hacer, ¿saben? Porque hoy están robando, mañana matan. ¿Por qué así, Danilo? No les importa nada, no les importa nada. Y claramente, porque además están jugando claramente con esa impunidad, ¿no? Pero exactamente, o sea, yo lo que menos pensé, te soy sincero, Danilo. Después de todo esto, digo, finalmente lo pude seguir, lo agarramos con la policía, yo me quedé ahí hasta lo último, lo corrí y estaba hasta en el fondo contento. Después de las siete de la tarde cuando llamé a la comisaría, se me cayeron los brazos todo, Danilo. Se me hizo, se me bajó todo. Digo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para que quede todo en la nada al final? O sea, yo no sé ni quién es el fiscal, quién decide estas cosas, o si tiene que intervenga la intendenta, sino que haga algo, le están robando a todos los comerciantes, comerciantes o en casas privadas, pero nadie está haciendo nada. No se va a terminar, porque es así, no se van a terminar los robos, en todo el mundo los hay, pero una cosa es que roben y otra que te agarren y te larguen en menos de dos horas. Qué barro. O sea, el robo no se va a terminar nunca, nunca se va a cometer, se va a distinguir la delincuencia, pero tampoco que los agarren y te los larguen así nomás. Pero además con lo que estás contando, digo, sortean patios de casas, linderas. Es de película, Danilo, es de película, es de no creerlo, es de no creerlo. Y yo gritando, y lo más triste también quiero recalcar esto, es triste porque también me pongo en el lugar de la gente y no saldría. Yo, del momento que lo empecé a seguir, activé la bocina de la camioneta mía a fondo a los bocinazos gritando para que alguien salga, para que la gente salga. En el anfiteatro mismo, sobre Bajaza, San Martín, gritando, 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 nadie salió, nadie, jamás, en ningún momento. Eso también es triste por ahí, o por miedo, porque la gente ahí te das cuenta, hasta tiene miedo de abrir la ventana porque después dice, uy, vi, me van a llamar, porque vi, vi que me van a llamar de testigo. O sea, esto es como que, si no nos ayudamos entre todos, acá Danilo, tenemos todas las de perder. La unión hace la fuerza, o sea, si Varadero quiere cambiar algo, que se una. Todos nos tenemos que unir, organizar algo, ir a reclamar, porque esto va a quedar en la nada, y van a venir cosas peores. Esto para mí recién empieza. ¿Se acercó alguien, digo, ¿se acercó alguien del foro de seguridad? No, jamás Danilo, jamás. En ningún momento. En ningún momento, ni siquiera, o sea, por lo menos, justo ayer le decía a mi mujer, le digo, nos están robando, no sé, en 10 días nos robaron tres veces, por suerte hace un año que veníamos bien. Pero le digo, qué raro que no vino nadie a preguntar, o sea, a ver, no digo, ¿qué me va a hacer falta? Nada, pero sí, por ahí, reclamar, pongan una luz, una luz allá con una boca de lobo, empezar por mínimas cosas, por pavada. Sí, o solidarizarse y decir, señor, estamos a su disposición para lo que necesite. Exactamente, o después de tantas cosas, decir, bueno, nos dimos cuenta que en aquel sector del Vasco vamos a tener que poner dos cámaras, porque la verdad que no los podemos controlar, ya que saben quiénes son, le están robando a todos, pero ni siquiera eso, Danilo, o sea, me están pasando tantas cosas en la cabeza que, por un lado, no te las quiero ni decir, pero quisiera saber, a ver, si está escuchando el fiscal, el intendente, alguien que, si se puede hacer algo, yo lo digo por mí, por los que vienen después de mí, porque yo ya estoy más para cerrar que para seguir trabajando. ¿Tenés intenciones de cerrar? ¿Tenés intenciones? Y después de todo esto te digo la verdad, sí, Danilo, es una lástima, porque estamos trabajando bien los clientes, tenemos clientes fijos, contentos con nosotros, justo ayer le comenté a un par de clientes, me decían, no, tranquilizate, no, estos son rateros, pero llega un momento que yo no estoy durmiendo, yo justo ayer, ¿sabés lo más triste de esto, Danilo? cuando cerramos a las cuatro y media, le digo a mi señora, le digo, mañana le digo, ahora cuando nos vamos a dormir, mañana me voy a poner el despertador a las doce, directo para mirarme el partido, así puedo descansar, y a la tarde quiero dormir un poco más, parece a propósito, me acuesto a las cinco, a las siete y media me llaman, me llaman del bar, y ya en la semana venía así, durmiendo tres horas, he de no creer, no es vida para nadie, no se lo deseo a nadie, pero por eso recalqué, si todos estamos unidos, algo por ahí, mínimo un granito de arena, se va a poder rescatar de todo esto, pero si todos miramos a un costado, después que no se queje, que no se queje ninguno, porque hoy te pasa a vos, mañana le pasa a mí, mañana le pasa al vecino, ahora que me acordé que dije vecino, los vecinos, si querés averiguar esto, Danilo, ¿sabés qué compraron, que en breve lo van a activar? Una alarma vecindad, ¿a vos te pareces cerca del local, todos los vecinos se pusieron de acuerdo? Yo la verdad que no puedo creer realmente que nadie haya ido a hablar con vos, mínimamente el foro de seguridad, por eso digo, mínimo, por lo menos acercarse, decirle señor, ¿qué necesitan?, ¿qué lo podemos ayudar?, ¿en qué lo podemos asesorar?, se supone que el foro de seguridad es el ente que canaliza el reclamo de los vecinos y trata de alguna manera de buscarle alguna solución, porque a mí después no me sirve escucharlo al gallo por estar, decir, hablamos de esto el otro, aquello, cuando realmente hay un problema como el tuyo que ha sido público, no en esta vez, en todas las veces que te han robado y que nadie se haya acercado. o sea, yo ayer, el chico de la científica me dice, vine tres veces en diez días, le digo, mirá, así, viste, porque ya te sacás chiste después de estas cosas, le digo, si querés te hago un juego de llave y la próxima vení, vení, cuando te llamo vos vení, entra tranquilo, saca las huellas, porque es así. Leonel, vos tenés servicio de alarma, ¿no? Sí, sí, por suerte, Danilo, siempre estuvo el servicio de alarma, ¿vos creés que habían logrado vulnerar tu negocio y por eso es que en todas las oportunidades te roban a vos? ¿o creés que fue al azar? ¿crees que había algo contra vos de estos mismos delincuentes? No, contra mí no creo, Danilo, porque yo ni, te digo la verdad, ayer cuando lo vi, nunca lo vi en la calle, más que de espalda cuando una vez lo seguí, lo vi de perfil, digamos, pero esa vez, el año pasado, cuando yo lo seguí y dije quiénes eran, pero yo ni los conocí, conozco, te digo la verdad, contra mí no, es que yo lo que veo es esto, ellos se tomaron el tiempo de decir, bueno, tenemos 10 segundos del momento de que se activa la alarma, en esos 10 segundos se pasan, se pasan a 30, 40 segundos, porque saben que vos no estás ahí, hasta que vos llegás, se pasa un minuto fácil, entonces, calcularon los tiempos, y los tiempos que le dan para salir corriendo, por eso nunca se llegaba, digamos, a agarrarlo, yo me empecé a dejar la ropa preparada para ganar tiempo, o sea, yo me puse yo de detective, te digo la verdad, Anilo, porque con mi hermano pensamos y decíamos, a ver, vamos a hacer los mismos pasos de esto, e hicimos un par de pasos corriendo, a ver, es increíble, Anilo, pues lo tuve que hacer, entonces, a calcular los tiempos hasta la calle que da allá al fondo, en cuánto tiempo yo llego corriendo, y en cuánto tiempo yo puedo pasar por la reja y entrar al bar activando el tablero, dejando que se active la alarma, y te da, como yo te digo, Danilo, está bien que yo corro de una manera, y estos son profesionales, tendrían que ir a hacer maratones, seguramente, que salen campeones, pero les da el tiempo, entonces me empecé a calcular ese tiempo, entonces le digo a mi hermano, bueno, yo a partir de ahora voy a dejar los botines al lado de la puerta, la campera de trabajo y un pantalón, cosa que me llaman y salgo corriendo, por eso lo pude agarrar, aprender esta vez, porque gané tiempo yo. Leonel, ¿qué vas a hacer? En este momento, mirá, Danilo, yo tendría que haber ido a buscar para que me pongan un vídeo, te digo la verdad, voy a dejar la placa, porque la voy a dejar por lo menos una semana, dos, no sé. Pero más allá del comercio, digo, vas a seguir tratando de averiguar más datos de la causa, de si estos delincuentes quedan a pasar finalmente, vas a pedir una reunión con las autoridades municipales. Yo, ojalá, Danilo, que por eso recalqué que si todos estamos unidos a un granito de arena por ahí se puede rescatar. Espero que alguien más me esté escuchando, que alguien más esté preocupado de todas estas cosas y si se arma una reunión la haremos y que sea para mejor, porque cada cosa que se hacen después quedan todos en la nada. O sea, yo creo que por más reunión que se haga, Danilo, por eso recalqué, si los agarran y en menos de tres horas lo largan a estas personas, ¿qué solución nos van a dar? O sea, ¿dónde está la falla? Hay que buscar la falla acá. Porque por más que digamos vamos a poner una luz más, sí, vamos a poner una cámara, pero más prueba de agarrarlos adentro de tu local y con tus cosas. ¿Qué prueba querés? No sé. Encontrarlo muerto. Capaz que quieren que estas personas las matemos adentro del local y después ¿quién va preso? Voy yo. Qué locura, Dios mío. O sea, no sé, para mí esto no tiene solución a grande solución, digamos, a cortar bien, todo no tiene, pero sí tiene mejoría y control. Eso sí se podría. A nosotros nos pasa constantemente, digo que por ahí el primer canal que tenemos es la policía. ¿Vos cómo evaluás el desempeño policial? Yo sinceramente no me puedo quejar, porque ellos vienen, me escuchan. Yo ayer te digo la verdad, por eso lo recalqué, si se agarró es porque yo no me moví del lugar, lo seguí y yo le dije yo de acá no me voy hasta que no, no lo agarran. Yo no me voy de la casa, no me voy, me quedé ahí con un palo y de acá no me voy. Por eso te digo, si yo hubiese dicho, bueno, ellos me dijeron, ellos hacen su trabajo, pero tienen razón, mirá, no podemos entrar en domicilio ajeno, entonces no podemos hacer nada, entonces si no pueden hacer nada ustedes me voy a poner a hacer yo, les digo. Y ayer, viste, por suerte ya hicieron llamadas y bueno, lo agarraron, pero no sirve nada. ¿Para qué? ¿Sirvió para que nos veamos cara a cara? ¿Para qué? ¿Ahora qué viene después de esto, Danilo? ¿Sirvió para que ellos me vean y saben ahora que yo sé quiénes son todos? ¿Para eso sirvió? Y teniendo en cuenta eso, ¿cómo crees que va a ser de ahora en más tus días? Porque digo, vos acabas de contar que los identificaste, fuiste hasta la casa, sabés quiénes son, los llevaron detenidos. Sí, no va a cambiar nada, Danilo, te digo la verdad. ¿Tenés miedo respecto a eso? No, 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 para nada, para nada, porque para mí, te digo la verdad, esta gente, está bien que fueron, en el fondo no les importa nada, pero no sirven para nada, es así. Por eso recalqué, si nos unimos y todos demuestran que no tienen miedo y quieren mejorar y quieren ayudar a este varadero, algo se va a poder hacer. Ahora, si todos empezamos a mirar a un costado, a mí no me importa, si todo está, a mí no me toca. Si todos empiezan a pensar así, después que no lloren, después que no lloren que le roban una moto y que nadie sabe nada, que saben que, los otros saben que se la están desarmando en la esquina, pero como a la persona no le toca, no le importa. A veces, no hay que pensar, a mí no me toca y no me importa. Hay que pensar que todos podemos estar en esa situación. Todos podemos estar. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, por favor, Benilo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Leonel Gravina, es el propietario de Baritalia. de Baritalia. de Baritalia. de Baritalia.